El pibonía me trae un caila De hecho se borra Hala De hecho se borra Baga borro Baga borro se borro Ya borro Ya borro Ya borro Ya borro Ya borro Pueblo seco a perna Ya borro Ya borro Hay un Ya borro ¿Cáyan? ¿Puedes ponerlo aquí? ¿Puedo ir a la boca? ¿Puedo ir a la boca? ¿Puedo ir a la boca?